Quería saber cómo es tu situación, vos hace un tiempo estás viviendo, hace cuatro meses cierto, estás viviendo en las 70 viviendas. Sí, sí, es el poquito que estoy, pasa que yo andaba rodando con mis hijos, andaba en la calle. Bueno, pude construir que sea el comedor, para ahí me viví mi casa. Es mi casa, no me pueden sacar, no quiero que me saquen. Sí pedí ayuda, pero nunca recibí ayuda, nunca recibí ayuda de ellos. Y yo con los poquitos que yo tengo, yo levanté, estoy levantando mi casa. Y de ahora que los quieran venir a sacar, para mí es injusto, porque yo no voy a volver a la calle con mis hijos. Encima del frío este, yo tengo esclerosis múltiple, estoy enferma, tengo dos menores y no quiero pasar por lo mismo. Es feísimo pasar, andar con los niños en la calle, no tener a dónde dormir. Es feo, yo lo viví y es feo. Soy dueña de mi propia casa, de la casa Manzaná, casa 22, es mi casa, es mi casa, que no los saquen. Yo me pongo de acuerdo con todos los que somos dueños de nuestras casas, que no los saquen, que no los dejen en la calle. Pido por mí, pido por mis hijos, que somos tres, soy yo y mis dos hijos, y no los traje hoy porque está frío. Imagínense en las noches, si se me enferma un niño o si le pasa algo a mi hijo, ¿quién me lo devuelve? ¿De parte del municipio has recibido alguna respuesta? ¿Les han contestado? Y con esto que hicieron la denuncia, que los mandan a Celoja, que lo dicen que los hallamos, los fuimos juzgados y de juzgados dicen que de acá sale la denuncia, de acá mismo, la misma municipalidad. ¿Pero cómo va a salir? ¿Por qué lo van a sacar nosotros, que nosotros somos dueños? ¿Les dieron alguna justificación por qué los querían desalojar? Porque iban a tirar todo y iban a levantar todo de vuelta. Y todo lo que yo puse ahí, lo poquito que yo puse, yo me he quedado sin comer con mis hijos para construir mi casa. Toda caída de telopor, toda caída, no tenía techo, no tenía nada en mi casa. Solamente una pared y yo de a poquito fui levantando el comedor donde yo estoy viviendo y pude cerrar y pude comprar las cosas. Y ahora me falta nada más que la pieza y el baño, pero no quiero que me dejen afuera. Yo me pongo a mi parte y no quiero que me hagan esto. ¿Qué voy a hacer con dos criaturas? Gracias. 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 Gracias.